Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. El famoso actor Keren Bursin sorprendió a sus fans con su interesante declaración. A pesar de su corta edad, el famoso actor, que describió sus 30 años como su periodo favorito, dejó su huella en la agenda de las revistas. Estas declaraciones de Bursin, uno de los actores más queridos y populares de Turquía, tuvieron un gran eco en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Keren Bursin, que últimamente se ha hecho un nombre con series de televisión y películas de cine, consigue llamar la atención con sus sinceras declaraciones. El famoso actor declaró en una entrevista que la edad es solo un número y que le gustan mucho los 30. A medida que envejecía, me di cuenta de que la vida cobraba más sentido y comprendí el valor de las experiencias, dijo Bursin, subrayando que durante este periodo pudo experimentar conjuntamente la libertad y la madurez. El actor, que prosiguió con éxito su carrera en el extranjero, vivió en América en el pasado y recibió formación actoral. Afirmando que estas experiencias también contribuyeron a su madurez, Bursin dijo que se encontraba en un periodo más satisfactorio tanto profesional como personalmente. Estas declaraciones de Keren Bursin, que cuenta con un gran número de seguidores tanto por sus cuentas en las redes sociales como por su faceta de actor, también fueron acogidas con interés por sus seguidores. Bursin, que ha conseguido ser una fuente de inspiración para sus jóvenes seguidores, sigue siendo un ejemplo para los jóvenes con su energía positiva y sus pensamientos maduros. Con estas declaraciones de Keren Bursin, sus fans, que sienten curiosidad por conocer su perspectiva de los 30, comparten sus comentarios en las redes sociales y otras plataformas. Lo sincero y franco que es el famoso actor también es elogiado por sus fans. Keren Bursin, que atrajo la atención del mundo de las revistas, sigue progresando en la cima de su carrera gracias a su talento y carisma. Se espera con impaciencia lo que hará en el próximo periodo el famoso actor, que se ha hecho un nombre con sus éxitos sus proyectos en el mundo del cine y la televisión. Sus fans siguen con emoción cada movimiento de Bursin y continúan atentos a las nuevas noticias sobre él. Queridos amigos que mostráis vuestro amor a Keren Bursin y Han Ercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, ¡Manténgase sano! ¡Adiós!